¡Suscríbete al canal! Cualquier hijo de vecino porque ya vivimos en un mundo como que más realista Pero 35 años del programa de radio y televisión La Mujer Actual, Janet Arceo ¿Cómo estás? Contenta de que me recibas, Eduardo Ay, yo siempre puedes venir ¿Sabes cuánto te quiero? Igualmente, igualmente Lo sabes bien, Eduardo Ruiz Gili Y cuando me dijeron que había la posibilidad de venir a tu programa visto, escuchado, querido Y yo dije, ay, pero si ya estaba yo allá afuera esperando entrar Oye, 35 años, pero son 35 de este programa, pero tú empezaste muy niña 59 de trabajar, porque empecé a los 3 años Ya dijiste tu edad, ¿cómo será? A mí no me afecta, ¿eh? Oye, no me afecta Yo creía que tenías como 34 Y 35 con el programa de radio Imposible, imposible Las matemáticas no se le dieron eso Empezaste a los 3 años Empecé a los 3 En 1958 yo entré al Club del Hogar a cepillarme los dientes con ese cepillito y esa pastiza Cuando era el Club del Hogar con Daniel Pérez Arcaraz El único El único La verdad Ya después llegó Magdaleno, después llegó Paco Stanley Magdaleno y Danielito, maravillosos Ya después cuando llegó Paco ya fue otro concepto Ya chafió, para mí chafió Porque el Club del Hogar con los primeros mencionados era lo más espontáneo del mundo Improvisado Todo era improvisado Los famosos comerciales que tenían otro sentido Era hablar mal del cliente y funcionaba Era buenísimo Maravilloso Pero entonces empezaste lavándote tus dientes de leche De leche Después, ¿qué hiciste? Ahí mismo me quedé mucho tiempo Porque ya entraron otros clientes las muñecas y los refrescos Y yo anunciaba el rompope ¿Pero qué te llevó a eso? ¿Cómo lo lograron? Daniel Pérez Arcaraz Porque vivíamos a la vuelta Vivíamos en la calle de Tolsa O sea, eran vecinos O sea, hasta cierto punto En la calle paralela a Televisentro Sí, claro Ahí está ayudada a Danielito, su coche Yo nací cuatro años después de la muerte de una hermana de 15 años Mi mamá me traía, pero como bueno, ya sabrás Me pintaba un mechón, Eduardo, del color de tu pelo Porque estaba de moda Tongo Lele Y me pintaba un mechón, mi mamá Estaba medio loquita, ¿no? Mi mamá, bueno Estaba zafada O sea, a una niña no le pones un mechón de Tongo Lele Mi mamá sí ¿O qué quería que dedicaras también al baile exótico? Y no se le dio La hubieras sacado de pobre con este power power sobre todo No, hombre, nunca hubiéramos hecho nada Oye, entonces ahí empezó tu carrera Pues sí Pero yo me acuerdo que después te veía en el Canal 5, ¿no? Ah, porque hice playbacks Después ahí mismo Por eso Danielito me puso la mejor playbackera del mundo Y Genaro Moreno me invitó a Club Quintito a hacer playback ¿Qué le pasó a Genaro Moreno? Acaba de morir ¿Acaba de morir? Hace menos de dos meses Genaro Moreno era la gran voz del Canal 5 Eternamente joven Yo me acuerdo de Genaro Moreno y no me lo imagino viejo Y nunca envejeció Es impresionante Murió joven De ochenta y tantos años Pero murió joven Incluso estuvo conmigo en La Mujer Actual ¿Qué tal? Aquí haciendo este Qué buena voz tenía Preciosa Una super voz Y tenía un hermano que era Rogelio Moreno Pero no era su hermano Ah, no Se apellidaban igual pero no era su hermano Pero Rogelio murió sí hace muchos años Hace un poco más Pero fíjate que Genaro con su Club Quintito Presentaba al PECA El Club Quintito, claro Ya sabes todo eso Y un día me invitó a hacer playback a su programa Estaba por empezar la televisión a color Ya el Canal 5 Ya tenía esa efervescencia de Don Guillermo González Camarena Y me invita a su programa Y dice Don Guillermo Que venga Jané también al elenco de la Ola Baby Estaban los babies Fíjate Que eran unos chamaquitos Sí, claro Y empezamos ese programa que después se patrocinó Y se llamó Wonderlandia Y todos los niños veíamos el Club Quintito Ah, bueno Todos veíamos el Club Quintito Lo que es el Club Quintito y Estrellas Infantiles Tóficos ¿Te acuerdas de los ciclosos? Esos eran los programas familiares que veíamos los fines de semana ¿Tú sabes que así les decían a los hermanitos Salinas de Gortari los Tóficos? ¿Por qué? ¿Porque te acuerdas de la frase de Tóficos? Bien ricos Mmm, qué ricos Así le decían a los hermanitos de Gortari Los Tóficos Digo, pues su papá fue secretario de Industria y Comercio Y pues como que por aquí agarramos un poquito, ¿no? Ya sabes Oye ¿Poquito? Qué tierno Te viste tierno, Eduardo Entonces, ahí empiezas Y fuiste, y fuiste, y fuiste Pero hace 35 años Cuando ya eras una veterana de 24 años En estas Lides Arrancas La Mujer Actual En el 900, allá en la W Sí Y empezamos sin saber qué iba a pasar Oye, ¿cómo te dejaron ir? Qué burros, pero en fin Pues yo renuncié Y me dejaron ir Muy bonito, fíjate Yo sí me pude despedir Sin decir que me venía a la 1470 Yo salí un viernes y entré el lunes a 14 Yo dije, ahí me encontrarán en el cuadrante Pero me despidieron muy bonito Había una grabación todo el día Que decía, gracias Janet Gracias por todos estos años No fue algo espectacular Ahí está mi productora que no me deja mentir No te voy a decir por qué te fuiste Porque no quiero generar broncas Decidí que ya era el tiempo Y aparte yo ya estaba platicando con Don Rogelio Ah, claro Pues es que Roger no deja nada vivo Ya salió ¿Sabes qué? Qué visión, ¿verdad? Don Gabriel Núñez Claro Maxime Gutzay Y entonces ahí empezamos a hacer toda, 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 toda la negociación Don Rogelio, Jaime y ya, me vine para acá Qué padre Feliz, en un muy buen momento Ya aquí ¿Qué fue? ¿Cuándo? En mayo, el 31 de mayo de 1999 O sea que ya estamos hablando de hace 18 años 18 y medio exactos Más 16 y medio ya son los 35 que estamos Mañana los cumplimos al aire Qué bárbara Y el domingo vamos a celebrar porque nos dieron un billete de la lotería Por el aniversario del programa Y vamos a hacer fiestón ahí mismo en la lotería Y vamos a develar una placa Y el sorteo a las 8 de la noche Oye, entonces te tienen muy buenas relaciones Imagina qué relaciones políticas has de tener Para que te den un billete de la lotería Porque se los han dado, mira A Hidalgo, a Morelos Al Tata Lázaro A puro, puro héroe Ya soy Tatayani A los niños héroes Tatayani Y a Yaneta Arceo Pues qué Oye, ve qué padre está ese billete A ti ya te has deverdeado también No, que me van a dar No, no me quieres Oye, pero yo no tengo ningún este No, no creas Yo soy muy malo para los festejos Yo nunca he hecho ni una fiesta aniversario del programa Ya sabes que hay colegas que se le iben en los noticieros Guameando a los políticos y todo Pero una vez al año hacen su fiesta Invitan a sus víctimas Y ahí van las víctimas ¿Sabes quiénes van a ser mis víctimas? El público que nos va a acompañar ahí en el edificio A ver, ¿qué día? ¿Cuándo va a ser? Mañana El 5 ¿El 5 de noviembre? El domingo, porque ese día es el sorteo El 5 a las 5 Ok Ahí en el edificio Moro, en Reforma 1 Bueno, el edificio de siempre, ¿no? De siempre De la Lotería Nacional Ahí donde gira Está el auditorio, chiquito la lotería Chiquito, caben 500 personas Ahí nos vamos a reunir Bueno, chiquito comparado con el Auditorio Nacional Ah, no, bueno Pero ese es festejo de sorteo Y están las urnas redondas Donde están las pelotitas dando La tómbola La tómbola Y va a haber gritones Y todo, niños gritones No, bueno Y hacen un espectáculo Quiero decir espectáculo Es una ceremonia muy seria Es una ceremonia de veras Que no hay que perderse Porque los niños gritones Aparte que ellos se dicen Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hablan como sí, gritando Así, y luego hacen como un verso Para la persona a la que le están otorgando el billete Es todo un espectáculo Pero todo es muy serio Y empieza a girar la tómbola Salen los números ganadores Y luego, luego sabes que el primer premio Cayó en Monterrey O que cayó en Guadalajara Es increíble la organización que tienen Oye, qué padre saliste en esa foto ¿Te gusté? Gracias Sí, saliste muy guapa Por eso te recompras un billete Porque entonces Si no te ganas la lotería Me guardas de recuerdo Claro, y la pongo en un marco Claro, lo enmarco Pero bueno, aunque sea el entero Cómprate el entero, ¿no? Pongo el entero ¿Cuánto son? Veinte Entonces tengo veinte fotos tuyas Repetida, repetida, repetida Ya la tengo Como cuando jugábamos a los Las estampitas, ¿no? Sí, los larines Oye, es de diecinueve millones Diecinueve millones Son, te voy a decir Son, ¿cómo dice arriba? Seis millones Seis millones en la serie Sí, son diecinueve millones Y diecinueve millones en premios Claro Ahí está la cosa Porque es sorteo zodiaco Quince pesos un boletito ¿Qué es el zodiaco? Ah, porque El cachito, sí Entonces tú dices Yo soy libra Ah, entonces juega el número Y juega el signo Y pero pues no necesariamente Compras tu signo Yo sí ¿Sí? Yo compré en libra ¿Eres de qué mes? Septiembre, Eduardo Ah, mira Treinta de septiembre Wow Soy libra Entonces tú comprarías en qué Tú eres qué Sagitario Ah, por eso nos llevamos también Sí, en serio Y libra y sagitario No sabes, según Kitty Bracho Yo la verdad no creo en estas cosas Pero Pero ve Ve cómo es verdad Siempre nos hemos llevado bien La verdad Fíjate que el primer programa En donde me entrevistaron Cuando entré a Fórmula Fue contigo Fíjate, para las memorias Producer, para las memorias Oye, ¿estaba Flor Berenguer contigo? Creo que sí Pero Sí, estaba Flor Berenguer ¿Qué le pasó a Flor Berenguer ya? Hace años que no sé de ella Yo tampoco Es que ya ves que primero se volvió musulmana Después se volvió judía Judía, se casó con Se casó por el rito Yo fui a su boda Sí, pero primero fue musulmana ¿Te acuerdas que llegaba y te decía Inshalá y toda la cosa? Decía, ¿qué onda? Porque se fue al Tibet Sí, sí, sí Entonces después se volvió judía Porque decía que Su movilidad era cripto judía, ¿no? Y que descubrió que eran judíos Y se convirtió Pero se casó con este alpinista Claro Nava, ¿no? ¿Cómo se llamaba el alpinista? Ese Torres Nava Torres Nava Que escaló el ¿Y su casa? ¿Te acuerdas de su casa? No, nunca fui a comer Una flor Nunca se me invitó Su casa, una flor Eran pétalos Ahí estaban las habitaciones Y al centro una alberca Qué chistoso No, no, bueno Extrañamos a Flor Berenguer Pero estaba Flor en tu programa Y yo fui Fue uno de esos programas efímeros Que duró como unos meses, ¿verdad, Francín? Que era línea directa, ¿no? Que duró Creo que lo hicimos ahí Lo apunté hace rato En línea directa Lo hicimos en el año 94 En línea directa Línea directa Línea directa Duró muy poco Y siempre la misma productora Claro Yo casi igual con Carmelina Línea directa 1994 La verdad es que era muy difícil Porque Flor era Es muy particular Todos no Qué bonito dijo Muy particular Yo podría hacer un programa Con Janet Vamos a hacerlo Pero yo no me pelearía contigo Como Tere Vale Claro No me darías Largas coreras Soy buena para esas cosas Tienes y grilla tú Te amo Tere Oye, mil felicidades 35 años Domingo ¿A qué horas en el edificio A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde A las 5 y media Empieza el evento Compra el billete Zodiaco Donde aparece Miren, miren Qué bonita saliste Cosita Eres muy guapa Eres muy guapa La verdad Bueno, ahí el Photoshop Hace milagros Ya sabes que se te quiere Janet Mil felicidades Y el Photoshop De los pobres Es que te quiten los lentes Y no vas a ver las arrugas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Do you know Cá 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 Cá